Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro señor. Y ahora, en el momento más triste de la jornada, sin duda, adiós chimuelo. Descansa en paz. ¡Eh, perro hueón, sale! ¡Mierda, se lo comió! ¡No, no, no! ¡Abre el coño! ¡Se lo comió! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, chimuelo va a descansar en paz. Está con un poco de baba, pero él está en paz. ¡Adiós, chimuelo! ¡Siempre te amo!